esta tabla de picar son de fruta pero yo la agarro porque es la más sencilla y porque las otras son más pesadas vamos a picar el pollo buenos días amistades buenos días cómo están espero que todos estén muy bien ha sido un frío horrible 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 pero hay que cocinar la cebolla vamos a hacer el aderezo santiago está en mi cuarto se viene a televisión y esperarme un rato terminó el baño de cambio y nos vamos miren este de la mermelada y lo he puesto así pero quiero ver a ver si por ahí cuando tenga obviamente comprarme eso para poner mis cucharones y este por ejemplo se me llena rápido de grasa y tengo que estar la bilaba la bilaba es bonito ya pero nada se llena de grasa bueno todo igual se me llena de grasa yo me lleno de grasa ahí está que se sofría un poco y vamos a licuar el culambre el de amarillo amistades es el cumpleañero mi hermano mayor martín estábamos todos ahí en familia la pasamos bonito una muy bonita tarde gracias hermanito precioso la atención fue a uno bueno una excepción porque se demoró mucho mi cuñada para preparar la torta pero igual la probé y está bien bien rica y miren ese perrito de quien me enamoré loqui y ahí como pueden ver a mi madre arreglando la tortita limpiando ya saben cómo son las mamitas a la perfección todo como no me hizo a mí con perfección me hubiera limpiado bien todo y me hubiera sacado grasa ahí está terminó toda la tortita mi cuñada me salió riquisísima una muy bonita tarde hermano gracias muchas gracias por compartir tu día con nosotros la pasé pero genial no me salió riquisima 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 Hace un frío bárbaro Pero bárbaro Y yo estoy así porque sí No, no lavo ropa Me voy a ponerme a lavar ¿Saben qué? Ayer la pasé muy bonito Hoy día estamos a no sé qué día estamos Martes, creo Santiago ya se fue al colegio Mi hija creo que está en su cuarto Hoy se fue a trabajar, no sé ¿Quieres? No, mi hija está en su cuarto Todavía no se va a trabajar Oh, qué frío Y Juan está como Juan está acá al costado haciendo limpieza Y están botando cosas que ellos ya no utilizan Porque van a vender también su casa Me trajo esta guitarrita La verdad he traído bastantes cositas Bastantes Para que yo vea lo que me queda Lo que no Y lo que voy a hacer ahora Hoy día sí lo hago Ya lo tengo ya varios días acá Hoy día lo voy a hacer Me voy a A escoger lo que me voy a quedar Son cosas muy bonitas Pero muy bonitas Las voy a lavar Y las voy a guardar Bueno Me voy a dar un baño Me voy a abrigar Porque hace un frío horrible Creo que ya se los dije Ok, amistades Ay, ni me he peinado Así que ya saben que Ya no me voy a enfocar Esta es la que hace la Por acá está la puerta de entrada O sea, es mi vecina Por acá Esta es su sala Es bien bonita Miren Ay, Dios Este es su comedor Este es No, perdón Esta es la sala, ¿verdad? Esta es la sala Acá es Biblioteca Esta es la biblioteca Obviamente la van a pintar Para poder venderla Este es el comedor ¿A qué es el comedor? Pues un comedor Sazazo Ocho, ven Ocho Ven, papá, ven No Ven, ocho Ocho Esta es la cocina Esta es la cocina Todo está como le digo Juanma, limpiar todo esto Estoy que quiero darle una mano Ayudarlo a limpiar Pero pues ahí estamos En veremos Este es el comedor Esta es la sala Este es el baño de visita Y arriba ¿Puedo subir? ¿Se puede o no? Háblame Niño ¿Se puede subir o no? Ok Vamos a ir a las habitaciones Este es el primer dormitorio Con su baño Este es con baño Vamos a bajar por acá Y entramos al baño Compartido Yo no sé qué hace Ocho Este es el dormitorio De la tía Pochita Es grande Es amplio Es enorme Es bien bonito Es bien bonito Yo no sé qué luces acá Acá no hay luces Bueno Este es Este es el closet El área del closet De la tía Pochita Y obviamente Quien lo compre Lo va a modernizar Acá El dormitorio De mi Diego De mi bebé Este es Otro dormitorio más Dos Y acá hay uno tercero Esto Yo creo que esto No creo Este era todo Un solo cuarto Era solo una pieza Solo que lo han dividido Pues acá Acá Lo han dividido Niños ¿Qué hacen? Este es otro dormitorio Vamos 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 Tres dormitorios En total Yo creo que este segundo piso Era toda una pieza Y acá hay escaleras Para ir a la lavandería Es enorme esta casa Es enorme 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 Bueno Voy a bajar Como quinceañera Vamos Ocho 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 Vamos Ven Ya Y esas cajas Bueno amistades Ya estoy acá en mi casa Ahora que sé que Juan No va a venir a la casa Porque Le va a meter todo el día A limpieza ya Tiene que limpiar hoy día Juan lo quería hacer el jueves Porque está cansado Le duele la columna Pero él lo quiere hacer ahora Entonces yo le he dicho Yo ahorita todavía lo encuentro Déjame avanzar acá Voy a dejar todo limpio acá la casa Voy a cocinar Y lo que yo creo que voy a hacer Son hamburguesas Hoy día toca hamburguesa Ha congelado Pero de aquí a que termine de limpiar Esto ya se descongeló Voy a zancochar el Voy a zancochar el hígado De mi perrita La viejita Nada Voy a ponerme pilas amistades Me voy a peinar Me voy a poner brasier Me voy a Limpieza Empiezo por mi cuarto Me vengo para acá Cocino Dejo limpio Y me voy a apoyarlo a Juan Si es que se puede Porque voy a hacer que esté su familia ahí No me quieran ver ahí limpiando Entonces pues evito Evito, evito Yo sí quisiera darle una manito a él Porque la columna ya le está doliendo Pilas amistades Pilas, pilas, pilas Voy a cargar el celular El avance aquí amistades Está en que Movié el ropero que estaba acá Lo coloqué aquí Ahí lo he puesto Ropero Cómoda Mi cama Ropa sucia que está ahí encima Que aún no me compro mi cesta Este es el velador Que va para el lado de Juan Y esto Bueno, así está Así puse el cuarto Mientras Miren esto Juan me trajo Son carritos de colección Para los bebés Para que venga del colegio Muy chiquito Me voy a dar Son carritos de colección Que espero lo cuiden Ey niño ¿Por qué haces bulla? Esto creo que se abre No sé No, no se abre Ya sé que se abría Bueno Ahí lo dejo Y a este le faltan Sus rueditas Acá atrás Ve Le faltan sus ruedas Y este que está bien Bien bonito Miren Se abren las puertas Mi hijo ya salió Dice Este de acá Son sus sillones Acá Miren Qué bonito Está bien bonito Me gusta Lo voy a limpiar bonito Eso lo voy a dar a Santiago Y de acá Que se dividan Para Cristian y Santi Está bonito Amistades Ese es el avance Que he dado aquí La mía Me hace reír